Hello, hello, ¿cómo están chiquillos el día de hoy? Pues bueno, hace mucho que nace un video, un story time, hablando así, directo con ustedes, les había estado haciendo recetas, vlogs, pero tan directo ya tenía un ratito, entonces hoy quise aprovechar el haber cerrado una etapa tan importante como esta y sí, les quiero compartir Oficialmente, ingeniera, acabo de recibir mi título y hoy les quiero compartir mi paso por la universidad les quiero, pues, contar un poco de mi experiencia dar algunos tips a los que están a punto de iniciar entonces, pues, quédense por aquí Pues chiquillos, ¿qué les puedo decir? Obtener esto sí es una gran, perdón, satisfacción es mucho esfuerzo, son también muchas aventuras y momentos lindos, para mí, lo que es la universidad creo que es la etapa más bonita que he vivido donde pasé muchas aventuras, como ya les dije conocí gente maravillosa, de la cual aprendí muchísimo entonces, pues, lo único que les puedo decir antes de iniciar con esto es no lo dejen, terminen un ciclo ahorita les voy a contar, pues, mi testimonio pero sí es sumamente importante terminar un ciclo con este una etapa tan bonita entonces, pues, comencemos, chicos yo inicio la universidad en el 2015, 2016, creo perdonen las fechas, la verdad que, pues, ya pasó algo de tiempo y no las tengo muy claras, pero bueno 2015, 2016, yo ya tenía 18 años y para empezar ¿qué voy a estudiar? si estaba en una pues, en una crisis en una incertidumbre de que estudia realmente, pues, yo siempre he sido una persona muy sociable lo pueden ver siempre a mí me había llamado la atención lo que es la actuación algo muy sociable, ¿no? con que pudiera tener contacto con la gente o estar creando, pensando entonces, pues de primera instancia yo quería estudiar mercadotecnia administración sí, traté de estudiar comunicación pero realmente pues, ya sabes ¿no? el busca un bienestar busca algo que en el que puedas encontrar rápido trabajo porque también sabemos que pues, hoy en día hay mucha competencia la vida es muy cara entonces, sí tienes que como ver ese tipo de cosas entonces pues, obviamente como les digo quería estudiar algo administrativo algo como mercadotecnia también y en eso pues, eh en la universidad de las pláticas veo ingeniería industrial lo sé lo sé muy arriesgado pero me llamó muchísimo la atención porque tenía unas bases de administración súper súper como afianzadas tenía mucho mucha gama de la administración en su tira de materias venía mercadotecnia también venía lo que era derecho laboral que les debo de comentar de hecho que cuando estuve en la en la prepa estudié en la prepa UVM y el que era coordinador en la universidad de de derecho ahí en la UVM me dio clases el coordinador de derecho de la UVM y me rogaba prácticamente para que estudiara derecho pero también sí tengo actos muy fuertes odio las injusticias pero una por la actualidad en la que vivimos la zona en la que vivía que en ese entonces pues a Reynosa, Tamaulipas dije no no hay manera aparte siento que me involucraría mucho entonces dije no opté por ingeniería y claro diciéndole a mi mamá ¿sabes qué? o sea ¿tú sabes? pues los problemas o sea el déficit de atención que tengo los problemas cognitivos y que pues prácticamente vengo de de sobrellevarlo o sea en la secundaria y en la prepa no me fue nada bien en matemáticas para nada me costó muchísimo pero pues lo platicamos y dije alto por los cuernos creo que es una carrera muy bonita que tiene mucho de dónde partir como les digo administrativo producción derecho laboral cultura organizacional entonces me llamó muchísimo la atención bueno para no hacerles el cuento largo yo en ese entonces pues ya saben la adolescencia pues vengo a unas vacaciones aquí a México yo estaba con algunos unas situaciones que con mi mamá de que si me quería venir aquí bla 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 ¿no? entonces yo ya tenía un cuatrimestre en Reynosa estudiando ingeniería industrial me estaba gustando pero la verdad como les digo tenía esa esa como cosquilla de venirme para acá el programa de de VM Reynosa en cuanto a ingeniería no me estaba gustando mucho pero pues la carrera en sí me gustaba solo era el método que ellos aplicaban entonces vengo de vacaciones a México y claro Paulina Bravo la niña independiente la terca hago yo sola mi trámite para venirme a estudiar la universidad de acá y empiezo en VM lo más verdes y bueno empezar de cero la verdad que preferí empezar de cero a tener que pagar por dos materias que me iban a revalidar y me vengo para acá fue la experiencia más bonita y gratificante que tuve dije esto es lo o sea esto es mío el ambiente claro Paulina Bravo la sociable la amiguera en el primer semestre me meto al comité de ingeniería industrial de la carrera en el pues en el inter empiezo a tener materias con otros con los semestres más arriba que yo entonces pues me hablan de este comité voy y hago la entrevista porque obviamente te tenían que ver actitudes y de una me escogieron entonces pues en ese semestre me meto al comité empiezo a trabajar también que es algo que les recomiendo muchísimo chicos el estudio no lo es todo lo que te va a dar el carácter las herramientas es es la vida empezar a trabajar obviamente y te da otra perspectiva si es algo muy cansado obviamente el trabajar estudiar llegar a casa tener que hacer las tareas proyectos que si el del equipo no cooperó si pero la verdad vale mucho la pena y agarras otro otro vuelo y la verdad que te te vuelves más independiente para mí si era un reto porque yo estaba viviendo no sola porque o sea y actualmente vivo con mi con mi tío y mi abuelo pero si lejos de de tus papás no es totalmente diferente obviamente tú ya no les quieres pedir nada yo en ese entonces pues me hacía cargo de una parte chica pero pagaba una parte de de mi universidad y mi y estoy agradecidísima con mi abuelo y con mi tío tío Omar te amo que siempre han sido ángeles para mí personas que han creído en mí pues me apoyaron durante todo este trayecto entonces pues si fue difícil el el tener que hacer esto empecé a trabajar en en la administrativa levantando la administración de un spa en el cual mi mi chío que hermosa me me dio la oportunidad de en su franquicia implementar había abierto una nueva sucursal ahí justo cerca del trabajo me iba caminando y lo empecé a implementar fueron retos muy difíciles porque empecé a hacer lo que era los cortes de caja yo me hacía cargo de todo lo de ayuntamiento y confepris que son los trámites de gobierno obviamente brindaba el servicio cliente manejaba las cosmetólogas pero fue una experiencia también fuerte pero que me sirvió muchísimo para para después se terminó el proyecto vendió la franquicia y posteriormente empiezo a trabajar en coca cola un monstruo del cual también aprendí muchísimo ahí aprendí muchísimo excel aprendí a cómo comunicarte lo que ya es un torno organizacional obviamente y pues me sirvió muchísimo mi primer trabajo y y pues en ese entonces empezamos a organizar las fiestas industriales contábamos 600 personas nosotros solos invitábamos a las personas veíamos los boletos veíamos patrocinadores los costos los pagos todos nos hacíamos cargo nosotros y así estuve durante casi cuatro años tres y medio de la carrera organizando con todo el equipo llevo aquí a todo el equipo nos apoyaba mucho Erika que era la maestra que llevaba todo lo de calidad nos daba materias de calidad automatización y Mike que después fue el coordinador de ingenierías pues ellos siempre estuvieron a la mano con nosotros entonces han sido experiencias sumamente padres pues fui avanzando obviamente entro a Coca-Cola ahí duré ocho meses que como les digo una experiencia única ahí empezaba pues ya a recibir los regalos de de la empresa todos los eventos pues obviamente teníamos la cafetería que era una delicia ¿no? ya empiezan a experimentar otro tipo de cosas agarrar vuelo ya con otro chip obviamente posteriormente pues termina ahí mi mi contrato como becaria y me cambio a ASQ una empresa dedicada a todo lo que es calidad a a lo que son certificaciones y ahí estuve como encargada becaria encargada de administración y comunicación entonces ahí estaba a las dos áreas y hacia envíos nacionales internacionales los reportes contables y poco a poco iba avanzando hasta ya iba que eran nueve semestres en UVM en el octavo pues ya ya empiezas a cerrar ¿no? los ciclos ya empiezas a tener que tener tus requisitos listos para titularte y uno de los requisitos era el TOEFL que es la certificación de inglés y en esa certificación de inglés pues no la pasé y si no la pasabas pues solamente era parte de la calificación de de inglés y no la probé me quitan la beca y fue un momento muy difícil ¿no? obviamente pues era el el ya haber construido algo el estar en el comité yo quería ser la presidenta del comité no se logró el haber pasado también muchas cosas muchas pruebas obviamente en todos los lugares hay machismo pero sabemos que las ingenierías pues es más abundan más los hombres que no quiere decir que sea para hombres la ingeniería pero abundan más y si hubo machismo obviamente no me dejaba siempre me daba mi lugar si paraba de seco a la gente pero pues siempre hay este tipo de pruebas entonces el el haber ya llegado hasta ese punto haber pasado las pruebas todos los momentos padres pues si me dolió y tuve que tomar la decisión porque obviamente ya iba a ser impagable yo sin la beca obviamente yo me hacía cargo de una parte me estaban apoyando tuve que salirme entonces irme y yo seguía trabajando en ASQ yo investigando pues sabía que Unitec era como hermana de la VM porque los familiares eran los hermanos uno cada uno manejaba una universidad un hermano manejaba VM uno Unitec entonces tenían tenía muchas facilidades para poder entrar a Unitec yo quería entrar a Unitec a Tizapán pero no no había manera me quedaba me quedaba muy lejos del trabajo entonces encuentro Unitec Itlava me puede cambiar así se acomodó todo y por algo pasan las cosas chicos cuando más pensamos que las pruebas se ponen difíciles es por algo entonces yo empiezo a estudiar ahí conozco gente maravillosa al día de hoy sigo teniendo contactos con gente de la VM el profesor Mario que fue así un sensei para mí que me enseñó muchísimo pues ahí lo conocí y les puedo decir que que no porque vayas a una universidad menos reconocida o así quiere decir que es mala no al contrario todo depende de uno obviamente pero me sorprendió muchísimo aprendí mucho en la en la Unitec pues que terminó siendo mi alma mater conocí gente increíble ahí también quise organizar un grupo estudiantil el cual yo lo quería organizar por ASQ donde trabajaba pero no se pudo pero conocía mucha gente organizaba conferencias con gerentes gente muy involucrada en calidad gente de ASQ con certificaciones Yellow Belt Sigma todo esto que un ingeniero ve y fue una experiencia super grata yo fui la que junto con mi compañera Marifer Casillas organizamos te mando un beso organizamos lo que fue la graduación fue también algo super hermoso pude dar las palabras el brindis para mis compañeros para mis papás fue pues cerrar un ciclo ¿no? y poderle agradecer a toda esa gente que creía en mí que formó parte de esta etapa que gracias a Dios siempre he tenido gente gente a mi lado que me ha apoyado yo siento que si son mujeres en el camino y bueno pues así fue la historia pude terminar con sacrificios estudiando trabajando obviamente con las pruebas en este inter creo que si les he contado al principio cuando todavía estaba un UVM a mi mamá le diagnostican el cáncer y yo o sea prácticamente quería dejar todo e irme y mi mamá también me dijo o sea no hija tú tienes que hacer tu vida si yo ya no estoy ¿con qué te vas a amparar? a mí obviamente pues siendo la hermana mayor de Jimena de mi hermana pues poderle brindar algún soporte en algún momento ¿no? y me dijo no tú tienes que ver por ti yo voy a estar bien y gracias a Dios mi mamá salió de esto lleva 8 años de que es sobreviviente y les puedo decir que que fue la mejor decisión haber estudiado ingeniería amo totalmente la carrera me fue muy bien pude trabajar en en empresas muy buenas como el lado Solanda Unilever donde me llevaron de de apoyo a Durango donde conocía gente maravillosa donde hubo retos pues la verdad me la pasaba ahí entonces los vendedores se convirtieron en en mi familia todos ahí se convirtieron en mi familia se acercaban conmigo cuando tenían algún problema yo iba venía solucionaba era la mano derecha de mi jefe y les puedo decir que si se puede como siempre se los repito ¿no? yo tenía miedo porque como les comento mi hiperactividad las matemáticas no se me daban obviamente por por lo cognitivo también ¿no? que les he comentado que es una de las características de las niñas con síndrome de torne pero no yo pues sí ¿por qué no decirlo? me aferré luché sí hubo muchas lágrimas por no a veces no entenderle pero era estudiarle verle la manera en lo que era lo administrativo los conceptos la teoría era buenísima entonces yo siempre hacía las tareas también debo de decir que era muy nerda muy nerd y me encantaba hacer las tareas se me daba el choro entonces pues nunca batallé con esa parte ¿no? en los exámenes realmente nunca desde que tengo solo de razón he estudiado para los exámenes un tip también que les puedo dar anoten chicos anótense que nos puede ganar lo que es el el estar platicando con los amigos y todo pero si tú anotas y te enfocas dos minutos en el tema de verdad no necesitas matarte estudiando sino pues al momento de escribir lo vas procesando también entiendo que cada persona tiene sus diferentes métodos de aprendizaje pero a mí hablando desde mi testimonio les puedo decir que me sirvió muchísimo tomar notas yo no me mataba estudiando la verdad en lo que sí batallaba y tenía que hacer las tareas y mis amigos me súper apoyaban fue las cosas de matemáticas y yo ya les pasaba lo que era teoría lo administrativo que si tenemos que hacer este reportes o diagramas bimanuales todo esto entonces fue una experiencia muy bonita y hoy tres años después de que terminé la carrera me dieron mi título como ingeniera industrial y me queda solamente agradecer a las personas que que me ayudaron a cumplir este pues esta meta este sueño esta etapa que los amo profundamente y también les puedo decir que ejercí durante nueve años de mi vida en la carrera durante mi vida estudiantil y saliendo de la carrera fueron nueve años los disfruta muchísimo aprendí mucho pero también hay cosas en las que eres buena y no significa que que te apasione o o la gente cambia no y reflexiona que esta haciendo con su vida y como les he contado yo actualmente estoy haciendo presión de contenido estoy haciendo algo que me apasiona que es la actuación y les puedo decir que tampoco esta mal también les puedo no presumir pero si decirles que puedo hacer las dos cosas que las estoy haciendo y no esta mal es válido hacer todo lo que quieres en esta vida y claro que el tener una carrera te ayuda si el día de mañana quieres poner un negocio al hablar y querer negociar también para sobrellevar los problemas te ayuda muchísimo para tener un un buen criterio de cómo llevarte en la vida cómo llevarte en los negocios en el trabajo en cómo por ejemplo en lo administrativo te ayuda a administrarte en la vida cotidiana entonces creo que que todo es válido y les quería contar mucho esto si quieren más tips de cómo llevar la vida universitaria quieren tips o saber más sobre la ingeniería industrial háganmelo saber y les hago un video chicos les mando un beso enorme les quería compartir este logro el cierre de esta etapa entonces pues gracias por ver este video chiquillos que son mis chiquillos y hemos formado esta familia les mando un beso chiquillos chiquillos no no chiquillos Gracias por ver el video